Amor mío Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaré a las horas Y no hay nadie hoy No volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar Volveré, no volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré, no volveré ¿Qué es lo que te ha gustado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.